Hola Geeklog, estamos aprovechando que estamos acá en EV Lab, en el taller de EV Lab porque estamos viendo este Hyundai Ioniq al cual están dando un mantenimiento regular pero nos han preguntado muchísimo por algunos pequeños issues que tiene este carro, los Hyundai Ioniq con la caja de transmisión, la caja de cambios, llamémoslo así, y el motor que mucha gente tiene miedo porque han escuchado noticias de que se dañan, de que hay problemas con los roles y demás acá tenemos gente que ha trabajado con estos problemas, que sabe lo que está pasando más o menos y queremos saber si realmente es tan crítico, se puede reparar, vamos con eso Bien, estamos acá con Diego Granados de EV Lab, Diego, muchísimas gracias por recibirnos Muchísimo gusto Quiero que veamos el problema, digamos que recurrente que todo el mundo habla, ¿verdad? De los Ioniq han salido muchísimas noticias en internet, en España, un montón de gente está hablando de problemas que el carro no sirve para nada y no sé qué De tractores Exactamente ¿Cómo está la cosa con estos carros? Que para mí, digamos, bueno, todo el mundo, ustedes saben, yo tengo un Hyundai Ioniq y lo amo me parece excelente carro pero las preguntas, las dudas, los mitos, todo eso a la gente le preocupa, ¿verdad? ¿Cómo está la cosa? Bueno, es muy curioso, Manuel, porque hace unos días me hicieron una pregunta como técnico que qué carro eléctrico me compraría yo Ajá Y el dueño, o el que me lo preguntó, era un usuario de Ioniq Él estaba esperando que yo le respondiera en BMW, Volkswagen o algo Y le hago yo, vea, en realidad el carro que yo me compraría es el Ioniq El Hyundai Muy bien Y se echó una risa y me dice, pero ¿por qué? Si no está viendo lo que se está haciendo, tiene que repararme el carro y todo Y yo Estabas con un problema de la caja también Estaba con un problema de la caja reductora ya recurrente en dos ocasiones Dos ocasiones Pero sí, yo le dije, Ioniq El espacio, calidad, precio Sí Amerita, aparte que es un carro físicamente bonito Sí Es un carro grande, espacioso, a pesar de que es un sedán, por decirlo así, es un carro alto Pero sí, y más que todo los problemas de ellos son Bueno, el problema conocido, que ya mucha gente ha tenido problemas, son las reductores Ajá El ruido en sus reductoras ¿De dónde proviene ese ruido? Ese ruido es producido por un par de roles Que es como si lo trasladamos a una caja de cambios manual, sería como la toma de la caja de cambios En este caso es la toma de la caja reductora Es el eje que sigue después de la salida del motor Ajá, ok, tenemos entonces de un lado el motor De este lado el motor, la caja reductora, ese eje va montado sobre dos roles Ok Son unos roles que lo que nosotros creemos es que no están aguantando el tipo de fuerza Ajá Que ejerce el motor, sobre todo en esta línea, que esta línea es de la 2020 2020 para arriba Ajá Ajá Que anda, que es lo que hace uno como mecánico Yo tengo 12 años de ser mecánico automotriz en general Entonces uno se le dañaba un rol en cualquier cosa Y vamos a la rolera, compremos el rol Y usted llega y le dice al de la rolera Manuel, deme este Ocupa uno de esos Entonces Manuel llega y lo primero que saca es un pie de rey Ok Lo mide Este le sirve Ajá Pero nunca nos fijamos los rangos de revoluciones Ok Estos motores giran a 11.000, 12.000 vueltas Y los roles están diseñados para una cantidad Para una cantidad específica de carga Ajá Y una cantidad específica de giro Ya Ya a partir de esa especificación para arriba va a tender a vibrar Va a tender a crear chispas, aunque no lo creamos ¿En serio? Crean chispas, entonces esas chispas al final son como puntos de soldadura Que van picando los balines Y depende de las fuerzas que haga el motor sobre la caja reductora Entonces eso es lo que al final se traduce en un ruido enorme en la carrocería Y hasta ya no vamos a soportarlo más Y el cliente termina bajando la reductora y ahí está el problema Pero el problema en realidad fue conseguir roles que nos dieran esa cantidad de revoluciones Entonces ahí hay un número específico de roles que varía de uno a otro Usted dice, este rol es igual a este Pero este si aguanta la cantidad de revoluciones para el que viene diseñado la caja reductora Y este no Entonces estábamos metiendo el equivocado Por eso la recurrencia en este tipo de daños más que todo Ahorita estamos haciendo pruebas en dos IONIX Con los roles mandados a traer Específicos Especiales Especiales para la cantidad de revoluciones por minuto Estamos en pruebas viendo a ver Sería como ponerle una curita al problema Sí, no es una solución final Pero por lo menos soluciona por un tiempo la situación Y ver si cambiarlo por esos roles especiales alarga ese funcionamiento Exacto, sí, porque al final ni siquiera fábrica Yo creo que se ha metido tanto en qué es lo que produce O por qué se desgastan tan prematuramente sus roles Yo no creo que sea un tema de aceite No creo que sea un tema de juego entre piñones Es más que todo tal vez construcción Ingeniería, ya eso se lo dejamos a los ingenieros Que hicieron el diseño Muchos españoles Bueno en Europa más que todo hablan de un desalineamiento Entre el motor y la caja Pero que eso es 10 milimétrico Para mecánicos o técnicos Es muy difícil de comprobar o de ver Entonces ahí estamos Ahí estamos estudiando, estamos investigando Sí, no para O sea, ustedes siguen con esta investigación Tenemos que seguir con la Para probar hasta encontrar una solución Lo importante es que Si por lo menos O sea, la gente dice Es que esos carros no sirven Porque se les jode la caja O sea, el trabajo es duro Porque hay que bajar toda la caja Desarmar, cambiar los roles y demás Pero ahí sí hay solución Ahora, tampoco es como que sucede En todos los carros Porque por ejemplo Yo no he tenido ningún problema de eso Tampoco es como kilometraje Porque por ejemplo Estamos hablando ahora con Con Ale Que tiene Ciento y resto de mil de kilómetros en el carro En un Hyundai IONIQ de 2020 Y él tampoco ha tenido problemas con la caja Sí Entonces es como muy extraño ¿Verdad? Sí, inclusive Como hablamos ahora Yo he tenido clientes de Bueno, hemos tenido clientes A nivel de taller Con un IONIQ de 2017 Que fue la primera Los primeros eléctricos Que llegaron acá 2018 Son clientes que al final Tienen 190 mil, 200 mil kilómetros Y llegan a nosotros Preocupados Porque dice Diego, no le he hecho nada al carro Nunca O sea Desde la última revisión de agencia Nunca le he hecho nada Entonces yo le pregunto ¿Le ha fallado algo? Me dice Nada Este carro lo único que hago es Cambiarle llantas Ajá Y revisarle frenos De vez en cuando De ahí En adelante Nada Entonces ahí viene la pregunta La caja reductora No, no, nada, nada Dice Ni el aceite De esa carajada He cambiado Dice Entonces Si es un carro O sea Es curioso Que hay carros 2020 Que fallan A los 20 mil kilómetros Y hay carros 2018 Que con 190 mil 200 mil kilómetros No han fallado Entonces Es interesante O sea Nosotros lo que queremos Es llegar a la raíz Del problema Sobre todo En las cajas reductoras De los Ionic Para poderles dar Una respuesta clara Al cliente Y no solamente Una curita Como hablábamos ahorita Porque no es No es el sentido Que el cliente Tenga que estar viniendo Cada 20 mil kilómetros A cambiar los roles De la caja productora Porque ese no es Ahora ¿Cuánto más o menos Podría rondar La reparación De una de esas cajas? Es complicado Sí Depende mucho Es complicado Depende mucho Del uso Depende mucho Del manejo Porque los carros Eléctricos Al tener el Torque Para los que fueron Diseñados Inmediato Y la potencia Inmediata Digamos en las ruedas Es muy difícil Ahora Hay clientes Que dicen Ah no Yo lo manejo Temerario Yo en todos los altos Lo bajo Y salgo ahí Chillando llantas Y todo Como hay clientes Que dicen Yo lo manejo Tranquilo Ahí despacito Entonces hay muchos Factores que al final Van a definir La vida de esa reductora Cambios de aceite Periodicamente Lo que nosotros Recomendamos Como laboratorio O como taller Es cambiar el aceite Cada 50 mil kilómetros Cada 50 mil kilómetros Hacer un cambio Que al final Usted dice Cada 50 mil kilómetros Pagar por un cambio De aceite Que al final Lo que va a hacer Es alargarme la vida De la caja reductora Entonces vale la pena Sí porque el manual Dice cada Bueno a los 160 mil kilómetros Digamos Pero igual un cambio De aceite Tampoco es tan costoso Digamos Y ayuda a proteger No es tan costoso Yo no lo alargaría tanto Conociendo el problema Que hay Ahora si son cajas Que no fallan Entonces es Es relativo Sí sí Pero entonces digamos El costo de la reparación De la caja Podría depender Principalmente Como el daño En específico Que vaya a tener ¿Verdad? Exacto Porque sí Digamos Hay cajas reductoras Que las he enrolado todas O sea se enrolan todas Son Tiene En total Tiene 6 roles Ok Los 6 roles Andan alrededor De unos 250 mil 300 mil colones El juego de roles Completo Porque hay un rol Que es el más grande De todos Que eleva mucho El costo de los roles Porque solo ese rol Cuesta alrededor De 120 mil colones Entonces Si es un poco caro Y como le digo No es la idea Que el cliente Tenga que estar Viniendo cada 20 mil kilómetros A gastarse 500 mil 600 mil colones En un trabajo Que O sea No tiene sentido Entonces Es Es de más De investigación De llegar a la raíz Del por qué Si bueno La importancia Es que ustedes Están trabajando En eso Que la gente Sepa que Se está trabajando En eso Que realmente Se ha avanzado Y que Hay una luz ¿Verdad? Que puede llegar Al final del túnel Hay esperanza Y que no son malos Carros tampoco O sea Como decís Un carro que lleva A ciento y resto Mil de kilómetros Que no se le ha hecho Nada Que de hecho mucha gente Cree que los carros Eléctricos No llevan mantenimiento Digamos Si se les tiene que dar Un mantenimiento regular Como cualquier otro carro Exactamente Hay gente que les venden La idea de que No son cero mantenimiento Y ustedes lo compran Y se olvida de la agencia No digamos La idea es Hay que cuidarlo ¿Verdad? Es un gasto Muy importante En cuanto a dinero Y hay que darle Un mantenimiento Al cual Lo que tienen Lo que tienen que poner En una balanza Es el dinero Que se están ahorrando Tal vez en combustible Sí En lubricantes Filtros Y todo eso De un combustión Comparado a un eléctrico Sí Sí Entonces yo creo Que ahí es donde está El plus De tener un eléctrico Claro Totalmente Y siempre Siempre con la salvedad De que hay que darle Mantenimiento Siguen siendo carros Siguen teniendo Partes de chasis Que se desgastan El carro eléctrico Es un 20% más pesado Que uno de combustión Sí Y como decías Lo del torque inmediato Lo del torque inmediato Impacta Sobre todo en las ruedas Sí Sobre todo en lo que es las ruedas Y dependiendo donde tenga La tracción En los butchings Piezas de suspensión Que llevan El arrastre completo Pueden fallar Necesitan mantenimiento Tienen roles Es una cuestión Es una cuestión de que A veces también A la gente le toca El número de la suerte ¿Verdad? Exacto Como les digo O sea yo He tenido el carro Por ya cuatro años Y no he tenido ningún problema Hay gente que ha tenido el carro Menos de un año Y ya le ha dado problemas Es como muy variado La cosa es que Sí hay lugares Como ustedes Digamos aquí en Evilab Que pueden ver No solo los Ionic Sino una gran variedad De vehículos eléctricos Y bueno Y no Muchísimas gracias Por toda esta información Que la gente se informe también Que se eduquen Que aprendan Y cualquier cosa Los contacten a ustedes ¿Verdad? Que nos busquen Por redes sociales Ahí están los números De teléfono De dirección y demás Buenísimo Y no Diego Muchísimas gracias Muchísima gusto Y a todos Muchísimas gracias Por vernos Y hasta la próxima Pura Vida Geeklog